Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de su programa quita los ojos del balón En este episodio vamos a ver y analizar una jugada de pass-pass option o PPO llevada a cabo por los tejanos de Houston Encuentro del playoff divisional de la temporada 2019 contra los Kansas City Chiefs Vamos a verla Bueno la jugada sorprende por la sencillez de su planteamiento Es una formación de tres receptores, una ala cerrada y un corredor personal 11 Y la jugada se lleva a cabo de la siguiente manera Bueno primero tenemos que decir que hay tres defensivos que están haciendo la cobertura de los tres receptores Y la jugada es una opción de doble pase, por eso se llama PPO La primera opción será con el receptor, con el slot más interno que está haciendo una ruta de bubble hacia afuera del campo Y la segunda opción va a ser con este receptor, el receptor X Que sale en una ruta GO hacia el fondo del campo ¿Cuál va a ser la lectura? La lectura es muy sencilla Si los defensivos atacan a la posible pantalla La jugada va a ser un pase largo Si los defensivos se quedan en cobertura del pase largo, en este caso del corner La jugada sería una pantalla, una ball screen Con la posibilidad de buenas yardas de ganancia Porque quedaría prácticamente un nombre contra otro en campo abierto Vamos a ver la jugada Bueno la jugada comienza Y observen la lectura de Sean Watson Primero lee la bubble screen Y después al darse cuenta que la defensiva baja Hacer la cobertura de la pantalla El pase es directo Observen los ojos de Sean Watson Ahí sale la jugada Y observen los ojos Bueno, observen hacia donde va la mirada De Sean Watson Él se da cuenta que ambos defensivos Fluyen hacia la pantalla Dejando solo, completamente solo el receptor en la parte de atrás Ahí está la jugada completa Desde otro ángulo Vamos a verla Nuevamente La jugada comienza De Sean Watson Hace la lectura de los defensivos Y en este momento Ya voltea a ver A su receptor Que lleva a cabo la ruta Go Pase completo Anotación Desde el ángulo De frontal Aunque aquí no se ve bien La lectura Vamos a verla Una última vez Observen La lectura de Sean Watson En este momento En este momento cambia Y el pase Es una fácil anotación Excelente jugada Que nos regala La ofensiva De los Houston Texans Los temas ofensivos y defensivos más modernos En tus instalaciones Con tus coaches Y tus jugadores Informes En mis redes sociales La segunda edición de mis dos libros Tendencias ofensivas del fútbol actual Y RPO La evolución ofensiva Ya están a la venta Exclusivamente en formato digital Si te gustó el video Dale like Activa las notificaciones Para que YouTube Te informe Cuando subo nuevo material Comparte este video En tus redes sociales Y suscríbete Si aún no lo has hecho Hasta la próxima